Estás desorientado y no sabes que el tronelito va a fallecir Y en este desencuentro con la fe, querés cruzar el mar cuando podés La araña que salvás, que te dijo, ¿y qué vas a hacer? El hombre que ayude a este tesoro y dale tu pal Y todo el carnaval, gritando un piso, Dios La mano preta, la mano que Dios te dio ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está en mano Cerrarás por dentro Todo es bueno, todo es bien, el hueso por otra mano Un club y también Jesús, no te fíes ni en tu mano Se te encargan de la vida Y si se te compren hoy en amor Quieres volver a avanzar hasta el río Se arrepentieron de tu abrazo y ahí nomás Te hincaron con rencor, todo el amor Y amar por ese encuentro, te ves que es al revés Te hincaron con rencor, te hincaron con rencor, todo el amor Por eso en tu total fracaso de vivir Y el tiro del final te va a salir Por eso en tu total fracaso de vivir Y el tiro del final te va a salir